Tenemos a Yuli, a la nieta. Hola Yuli, buen día. Diego Pollo, acá de TEN y todos los que hacemos acá en Noti. Buen día. Hola, ¿cómo andan? Soy Yuli, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy gracioso. Me imagino que te debe estar llamando todo el mundo. Te hiciste súper famosa por lo que subiste a Twitter. ¿Cómo está tu abuelo? Uno, dos. ¿Cómo está tu abuela? Porque siguen casados, me imagino. ¿Y si hay alguna nueva? ¿Cómo estás? Bien, mi abuelo, bueno, mi abuelo está emocionado. Recién salimos de un programa y acá está medio sencillo, está emocionado porque conmueve la historia y recordar su primer amor le trae mucha nostalgia. Después, bueno, mi abuela María Rosa, la verdad, no tiene problema. No, no tiene problema. O sea, ellos están juntos hace 46 años. ¿Qué problema va a tener? Toda una vida. Claro, es una relación, esa amistad, ella no tiene problema, sabe quién es, que si se reencuentra van a volver, sino que ella entiende que quiere reencontrarse con un primer amor, que quiere tomar un café, pedir perdón, charlar algo que tiene en pendiente. Entonces mi abuela en ese sentido, aunque lo reapoya y no, está de acuerdo, está perfecto. Está muy bien. Qué linda historia, Yuli. ¿Está tu abuelo por ahí? Sí, está mi abuelo. A ver, ¿podemos hablar con él? ¿Podemos hablar con él? Dale, le pasó a hacer un segundo. Ahí está la abuela. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Desde Toda Noticia lo llamamos. Toda Noticia. Sí. Sí, dígame. Bueno, qué linda historia. Ojalá pueda encontrar usted a su primera novia. Eso es lo que quiero lograr. Tengo que esperar que me conteste, porque yo le mandé un mensaje. Jorge, lo saluda Diego Poya acá también de Toda Noticia. Bueno, usted le mandó y le pedió ayuda a su nieta, importantísimo siempre pedir la ayuda a los nietos y el vínculo, y también pedir la ayuda cuando hay que usar la tecnología. Usted le mandó una solicitud. ¿Sabe algo hace cuánto que no habla con su primera novia? No, desde el momento que la dejé. ¿Hace cuánto tiempo? 50 años. 50 años, Jorge. Mucho tiempo. ¿Y sabe dónde vive, de dónde es? ¿Conoce alguna amiga, algún amigo? No, no, conozco al cuñado, a mi cuñado, que era mi cuñado, pero sigue viviendo en la misma casa. Ella no, ella no está ahí. Y su comentario que puede estar sola, ella, no sé. Ah. Sí. Jorge. Sí. ¿Y cómo aparecieron estas ganas de reencontrarse, de verla? ¿Estuvo latente durante 47 años, 48 años, o de pronto esto fue ahora, cuando usted la estaba recordando al contarle a su nieta? No, lo estuve latente durante los 50 años, pero... ¡Upa! Esta última semana me agarró así, apareció en la cabeza mía todo esto, digo, tengo que corregir esto, tengo que curar esto. Claro. Le voy a decirlo, me quería sacar algo que tenía adentro, y quiero encontrarla para pedirle perdón. Bueno, una historia, una historia de amor absoluta, Jorge. Sí, sí, es verdad. Mi señora me comprende, me apoya, no tengo ningún problema. Pero quiero encontrarla, porque no quiero nada ella con ella, porque ya pasó todo. Ya pasó. Solamente pedir perdón. ¿Por qué perdón? ¿Usted la dejó a ella? ¿Qué pasó? Sí, exactamente. No. ¿Usted la dejó? Bueno. Estaba comprometido para casarme. Bueno. Claro. Estaba comprometido para casarme y la dejé de un día para otro. ¡No! Bueno, pero está bien, que se reencuentren. Yo era muy mujeriego, entonces... No. Bueno. Porque era una piba muy buena y no se merecía. Y voy a tener los cuernos toda la vida. No, claro. Ya está. Jorge, nos conmovió con su historia. Le mandamos un abrazo. Esperemos que si alguien tiene algún tipo de noticia, que nos escriba arroba todo noticias. Sí, a ver si... Y obviamente vamos a estar... A ver si sigue enojada o no, ¿no? La chica. ¿Cómo se llama la señora? Y ahí lo dejamos. Estelita. Estelita. La preciosa, ¿acuerda? La preciosa, la preciosa, Estela. Bueno, vamos a buscar. Hay que ver si quiere hablar con usted, Estela, ¿eh? Sí, sí. Ojalá que sí. Quiero que cierre todo esto, que se cierre para estar más tranquilo yo, ¿ve? Y se van a enterar cuando yo me encuentre con ella. Ellos se van a enterar. Sí, claro. Vamos a estar pendientes, Jorge. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo igualmente. Chao. Gracias.